Me he ido a YouTube, pero yo algunas veces me confundo de palabras y puedo decir otras cosas. Pero estos videos no van a ser aburridos como los de un juguete que no me gustan, pero ahora vamos a comenzar el video. Ya sé que nunca apretaron el like porque es mi primer video, así que suscríbanse.